Otro seco, no paso me la la Baby girl shake y movi y de ba 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 Uyumtoto, ona kama nanifutia Hapa utawaka moto, akija mtuko ni ibia Kama mbwa hiwe mbwae, yuma kichukuka meja za mulima Yuma vimekatia, ya ni waka wotiko ni tachukua Mfuba kibogoyo sitafuni, sitafu sitafu sitafuni Kiuno zungushia kama feni, zungusha zungusha kama feni Baby girl shake y movi y de ba 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 las contribuyentes en52 har рис la vida se práctico vАin lepera es mi gajo el recurso es no es solo el recurso es el cual el recurso es la queバá que esta podría ir al principio las visas es sólo enstylelar la wane el recurso es la eso Con tu veras sidi ka nice, si po live unipono toni Nani kimuta anapika ikini jiamizu ka nanzia chikoni Toto line line, yani kama maini maini She's so fine fine, kama waki combo Anabopita kamata, ata kishobo baby switchi banana Na kwenye bedya ne gata, mchezo frani ata kikuzi mata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!